El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 15 de mayo conmemoramos a San Isidro Labrador Laico Nació en Madrid en el año 1080 en España En la época en que esa villa pasó a mano de los cristianos Al derrotar el predominio moro en ese lugar También conocido como San Isidro de Madrid Este santo fue toda su vida labrador Hijo de labradores y también compañero de labradores Debemos de entender labrador como un trabajador del campo Sujeto en vasallaje al señor del lugar En este caso a la ilustre familia Vargas San Isidro ladraba duramente la tierra todos los días Sin embargo acudía también diariamente a recibir la Eucaristía Dedicando muchas horas a la oración Su devoción fastidiaba a algunos compañeros envidiosos Que un día lo acusaron de ausentismo ante don Juan de Vargas Se dice que mientras San Isidro estuvo ausente Ocupado en sus oraciones en una iglesia Un par de ángeles bajaron del cielo Tomaron el arado y dirigieron los bueyes Para cumplir con la labor encomendada al piadoso campesino De modo que cuando el señor Vargas fue llevado a testiguar Encontró todo en orden y los acusadores quedaron en ridículo Cuando los musulmanes recuperaron brevemente Madrid San Isidro se refugió en Torre Laguna Donde conoció a María Toribia de la Cabeza y la desposó Ella también habría de alcanzar eventualmente la santidad El matrimonio se distinguió siempre por compartir sus pocos haberes con el prójimo Quienes les visitaban nunca se iban con las manos vacías Sino que sin falta eran obsequiados con algo Su piadosa vida culminó cuando el santo tenía más o menos 90 años de edad De inmediato comenzó a ser venerado y empezaron a atribuirsele milagros Cuando fue exhumado en el año 1212 a los 40 años de fallecido Para trasladar sus restos a la parroquia de San Andrés Su cadáver continuaba incorrupto San Isidro Labrador es el santo patrono de Madrid Se le invoca para obtener buenas cosechas y regular las lluvias Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en el año 1622 De manera conjunta con grandes hombres de la iglesia como Francisco Javier, Felipe Neri e Ignacio de Loyola Nuestro santo de este día nos enseña el valor del trabajo honrado La oración constante y la vida caritativa Bienaventurado Isidro que habitas hoy la celestial morada En justo premio de tu singular piedad, caritativo celo y de santidad de vida Sin que para practicar dichas virtudes fueran obstáculos las ocupaciones A las que tenías que dedicarte para ganar el necesario sustento Tanto para ti como para tu venerada esposa María de la Cabeza Te suplicamos que sea nuestro intercesor para con el Altísimo A fin de que este divino Señor se apiade de nuestras miserias Y por un acto de su infinita bondad nos conceda vivir en paz en esta vida Y que gocemos en la otra las eternas delicias de la gloria, amén Hoy también es el día de San Ruperto de Vingen, ermitaño laico San Agiles el Taumaturgo, obispo San Caleb de Etiopía, laico Beato Andrés Avellón, presbítero San Agiles el Taumaturgo, obispo �